Por mucho tiempo, sentía que tenía alguien dentro de mí. Me sentí como en un mundo completamente opuesto en el que estaba viviendo. Un mundo que era muy monótono. Era muy negro y blanco. Toda mi vida yo batallé con este otro individuo hasta que finalmente decidí darle vida. Y su nombre es Mito. Entonces quise comenzar mi álbum con la introducción de quién es Mito. El comienzo, el nacimiento de Mito. No tuve que pensar demasiado en cómo podría sonar. Solo estoy intentando mantenerme vivo. Mantén el fuego bajo. No quiero estar solo. Mantén el fuego bajo. No quiero estar solo. Como ayer. Necesito un canto de batalla o algo como eso. Algo muy glorioso, pero al mismo tiempo muy triunfal. So beautiful fue. Supongo, muy inspirado por la idea de algo muy oscuro y siniestro. Es en realidad algo que suele ser lo más incomprendido. Quería representar Mito en su forma más oscura. Y el video para eso. Sí, Dios. Primer día de rodaje. Este fue un video sin fines de lucro. Solo para practicar. Gracias por ver.